Saludos, te quiero dejar invitado para vivir una experiencia maravillosa al Perú donde recorreremos lugares sagrados de la comodición andina desde este 20 de enero al 28 de enero vamos a estar recorriendo los principales lugares 9 días y 8 noches además de estar visitando Machu Picchu, el Templo del Agua, el Templo de la Luna entre otros lugares vamos a estar compartiendo con el sacerdote andino Antonio Paucar y así mismo con Tito La Rosa vamos a vivir una experiencia maravillosa de sanación en estos 9 días 9 días y 8 noches donde además vamos a estar realizando los 9 ritos de inundación chamánica Munayki recuerda que pueden ser inscribistas hasta el 15 de diciembre son 9 días y 8 noches del 20 de enero al 28 de enero de 2019 Saludos, bienvenido a conexiones tomando conciencia hola, ¿cómo están? un cariñoso abrazo a cada uno bienvenido a ASPE, ¿cómo estamos? super, hoy día vamos a iniciar un nuevo segmento si podemos comenzar a hablar que es un poco desarrollándonos base al estudio vamos a comenzar un estudio de diferentes arcángeles y maestros ascendidos pero desde una perspectiva práctica ¿cómo podemos aplicar estas entidades? ¿cómo podemos pedirle ayuda a estas entidades? ¿cómo podemos comenzar a entender a quién debemos acudir? ya, desde nosotros vamos a comenzar hoy día con qué tema principal nosotros vamos a trabajar en esta primera charlita de estudio vamos a trabajar con Canecha, con Abundia, con Damara, con Ventina que son diosas celtas vamos a trabajar también con los que tú preparaste para hoy día y un poquito de cada uno principalmente estos nuestros ascendidos principalmente que vamos a comenzar a entender que son figuras que para algunas religiones que ya son un poco más antiguas eran considerados dioses ya, desde ahí vamos a comenzar a entender que hay diferentes tipos de dioses y diosas que están relacionadas en este tema que es el tema de la prosperidad o la abundancia que desde ahí vamos a comenzar a trabajar para que ustedes puedan comenzar a desarrollar y comenzar a abrir las puertas a un estado de prosperidad acá hay importante un detalle pero lo aprendí hace poco en el sentido de que si bien como que separamos de distintas deidades como dices tú, entre dioses y diosas la verdad es que es un solo dios en el cual se representa cada cualidad y cada virtud de este dios maravilloso con un, entre comillas, personaje y le damos generalmente una forma humana porque nosotros somos humanos entonces cuando hablamos de la prosperidad como tú bien dices, las ve y vemos que Ganesha tiene que ver con la prosperidad que Lakshmi tiene que ver con la prosperidad que Abundia o la desafortuna tiene que ver con la prosperidad la verdad es que le va a depender de la cultura y de la religión en la cual nosotros vamos a estar estudiando pero el rigor es la prosperidad divina es una sola línea que tiene diferentes facetas diferentes lados que está representada en cada cultura como bien dices ahora a través de una dignidad distinta bueno, y esto es de los tiempos de los tiempos porque tenemos diosas sectas como en el caso de Conventina y la Mara tenemos, bueno, las diosas hindú como es Lakshmi Ganesha que sorprendentemente él como deidad y tú él tiene todas las cualidades de los dioses o de Dios en el mismo no es tan poderoso uno lo utiliza para romper los obstáculos en la vida pero también en la prosperidad y y como invocamos a cada uno de los dioses como nos ponemos en sintonía en el caso de Ganesha ¿cierto? con Lakshmi son los mantras que vienen a remover celularmente y nos ponen en línea con lo que nosotros estamos solicitando y en este caso como tú le decías es la prosperidad es bueno saber porque al final la figura de Ganesha es una figura que todavía pues a los 10, 15 años ha venido como tomando cada vez más fuerza porque principalmente es muy conocido dentro de la India donde termina teniendo su gran culto pero a un nivel ya más occidental ha venido tomando ya una posición y a veces uno puede entrar a una tienda y escuchar un mantra que está enfocado a Ganesha entonces a partir de ahí también no es menos que esta figura de este hijo que se le corta la cabeza y luego le coloca a la madre una cabeza de un bebé elefante va a ir tomando forma porque al fin y al cabo también tiene mucho de aquello que nosotros creemos versus a una visión de la divinidad como nosotros nos concibimos versus a lo que ellos también conciben pero para nosotros como uno diría dentro del cristianismo hay cualidades que tiene Ganesha que es como bien cercana a nosotros es que bueno el hinduismo también tiene su dignidad y lo más lindo de Ganesha que significa bueno el señor de los ejércitos porque cuando recuperan a Ganesha cuando le ponen su cabecita de elefante se le regalan los ejércitos los Ganes de ahí viene Ganesha el señor de los ejércitos y es cuando le ponen su cabecita de elefante para este hijo que era muy obediente y no dejó entrar al padre porque no lo conocía y el padre le corta la cabeza y después la madre le recrimina al padre cómo han matado a nuestro hijo Dios mío yo no sabía que era mi hijo que terrible una situación cotidiana entre una familia y le pone su cabeza de elefante y el elefante más bien se la regala y los dioses todos los dioses le regalaron su poder a Ganesha era una deidad muy poderosa en la India muy poderosa pero también este señor que tiene lo que yo creo claro para explicar todo esto también dice que las imágenes hindúes a uno o los occidentales no es como un poco de miedo tú ves que Ganesha tiene la cabecita de elefante la madre Kali cuando su lengua salando fuego sí y la mano la cabeza decapitada también no es una imagen que a uno le puede provocar como más bien le provoca una cercanía como es que hoy que linda la figura no para nada sino que más bien un rechazo pero el rigor lo que significa cada uno de ellos y para lo que te va a ayudar a enfocarte son solo virtudes la madre Kali de protección y tal vez son virtudes divinas que al fin y al cabo a nosotros también se nos ha inculcado por las creencias religiosas que tal vez están enfocadas a algo más oscuro sí a algo más terrible a algo que está uno diría ya algo demoníaco casi la acción de la madre Kali o la acción también del Dios Chiva que es como a través de la destrucción a través de la muerte uno dice no pero si podemos entender cuando Miguel si con la espada azul puede atacar al demonio eso si nosotros lo podríamos aceptar siendo que vienen a ser los paralelos la madre Kali viene a ser nuestro arcángel Miguel y lo estamos viendo desde un punto de vista y nos estamos integrando las dos verdades entonces desde ahí uno dice como es la religión como es la creencia también nos va a filistrar aquello que es entre comillas es nuevo para nosotros el tema es abrir por eso nosotros estamos hablando un poco de esta área de estudio para que comenzamos a conocer comenzamos a interiorizar que hay figuras que hay entidades que son aspectos divinos que están impresos en cada cultura porque cada cultura tenía algo que desarrollar y la divinidad en nosotros también se viene manifestando para aprender algo sobre eso y ahora ese es un tiempo ¿de qué? de integrar no es un tiempo de separar es un tiempo de integrar todas las visiones todas las verdades de Dios las inclusiones famosas es un tiempo de incluir y no excluir bueno si empecemos ¿no te parece con Lashmi? comencemos con Lashmi diosa de la fortuna el hindú su imagen que vamos a poner las imágenes de la sí ella tiene sus moneditas entregan sus panitos con flores con colores preciosos y todo y vendría a hacer el simil a la madre a la madre fortuna a la diosa fortuna o a la a Gumbia yo personalmente en China me ha costado mucho encontrar las imágenes de Lashmi como estatuilla y la verdad es que es muy poco conocida así tendo a confundir con imágenes de otras diosas que traen y a veces uno tampoco por desconocimiento por ejemplo yo he visto muchas imágenes de esta divinidad y te la venden por separar el simil porque también tiene monedas y oro y cosas así porque está relacionada porque en el mercado son diosas que están dirigidas hacia el hogar hacia los familiares ahora hay un tema también porque nosotros los humanos siempre necesitamos tener nuestros gastos poder pagar nuestros gastos y tener un bienestar entonces yo creo que también eso también es transversal en todas las culturas y en todos los tiempos que es lo que pide uno que no le falte y aquí aparecen todas estas diosas y diosas un tema de economía salud y ante algo tan práctico no algo tan espiritual y elevado que está la reflexión o una madre que provee y de ahí parte de esa provisión parte que en esa familia haya conflicto haya paz mantenga el amor haya unidad porque si faltan las lucas como decimos en Chile empiezan a haber problemas el tema está que el universo está llenito 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 de prosperidad entonces como dice el dicho en un océano de prosperidad tú tienes con una cucharilla de que a sacar un poquito no no lo saquemos un poquito bueno tenemos entonces laxmi laxmi que también es conocida como haripriya jagan matri laxmi matri lupa y bridi como tú decías bueno laxmi que sería la palabra sánscreta laxia que significa objetivo o meta entender desde ahí su nombre esa vibración que es a través de un objetivo que trabajaríamos con la diosa a partir de entender este nombre metas específicas relacionadas con el hogar con la economía de familia con proyectos también pero hay que entender que a veces la familia no solamente es el constituyente padre madre hijo hay familias que son de madre e hijo simplemente o padre e hijo o padre e hijo diversidad aspecto familiar no solamente desde esa construcción también tradicional que se hace como se le representa por ejemplo a esta diosa es una hermosa diosa de la luna de piel dorada de la prosperidad y la buena fortuna que da bendiciones de abundancia a otros el acme también representa la belleza la pureza la generosidad y la felicidad verdadera ya su representación su descripción ya nos da un tema de visual de lo próspero de la riqueza de la armonía ya el mito el mito de entender con mito o la leyenda se dice que emergió del océano de leche con obsequios y flores de loto lucía tan bella que todos los dioses la querían como esposa ella eligió estar con Vismu el dios del sol por lo tanto en cada una de las vidas de él renació con su compañera desde que también la gente se la muestra con la luna ya mismo con el sol siempre está interconexión del sol y la luna las dos energías la energía masculina y femenina esto se da en todo en todo en todo en todo en todo orden de cosas pues la verdadera misión de Lakshmi por ejemplo desde aquí de esta visión que estamos en este libro que es de Don Invirtue acerca de los alcantres más trascendidos señala que la verdadera misión de Lakshmi es dar la felicidad eterna a la tierra nos ayuda a encontrar carreras significativas que produzcan recompensas atractivas como la satisfacción personal sabe que la riqueza en sí misma y por sí misma no basta para producir la felicidad eterna debe ir acompañada de espiritualidad y una sensación de satisfacción absolutamente de acuerdo y ahí también se vuelve a repetir ella le goza de la prosperidad que es lunar que tiene que ver con la luna y a la vez tiene que ver con la madre tierra te fijas esta es la línea femenina y siempre tratando de que no falte no falte este asunto de protección materna que también se va a repetir en otras diosas y de edad como es el caso de Conventina que es una diosa certa que luego la vamos a conversar que ella también tiene este asunto de proteger y el hogar siempre está como en primer plano en la primera zona en la cual ellos ejercen esta protección y este proveer claro ahora interesante porque al final y al cabo Lakshmi dentro de esta provisión tal vez no diría ya la diosa de la fortuna pero tiene subjetivo primordial que no siempre me da fortuna o la riqueza lograr las metas lograr las metas pero a través de una satisfacción personal o sea es dar la riqueza para que tú te sientas satisfecha en la vida bendecida en la vida y no a través de una carencia o un escasez o otro tipo pero también te deja la pega en el sentido de trabajo de que es por realización personal porque te habla de ponerse una meta así como a los estudiantes se les aconseja que estudien e invoquen a Ganesh no es solo invocar a Ganesh porque Ganesh tiene todas las actividades no solo hay que pedir hay que hay que hacer el trabajo porque en ese hacer uno va a estar viendo la bendición y la prosperidad y este avance y uno dice como wow esta es la carrera y a veces nos cuesta porque por tradiciones estudiamos carreras que no son las que realmente más adecuadas para nuestros dones y también como cultura a veces no nos deducan para desarrollar nuestros dones a veces hay personas en su casa que a lo mejor tienen una voz maravillosa pueden haber desarrollado una carrera artística maravillosa y muy bien de cine pero siempre hubo miedo de alguna construcción de oye son todos los que son paradigmas que también se están rompiendo o sea en el tiempo mío yo soy bastante mayor que tú tú ibas a la universidad o eras un completo fracasado y cuando uno empieza a ver historias de grandes personajes después de tu a nivel económico grandes empresarios grandes inventores y los varios mamás fueron a la universidad entonces ahí tiene que ver con el que tú hagas lo que te gusta hacer pero que en aquello seas el mejor y poniéndote la meta teniendo un propósito en la vida lograrlo y bueno que ahí es cuando tú como que te alineas con ciertos verdad personajes y dices ok quiero que me ayude y me enfoco y logro el objetivo pero es un trabajo personal o sea no podemos nosotros cargarle la mano a los dioses ni a Dios ni a la diosa es no es un arte de magia no no esto es esto es un un ayudadito porque en fin Dios trabaja realmente de nosotros o sea la creación se va a partir de nosotros y en ese hacer Dios nos va a ir bendiciendo porque va a estar en nosotros trabajando por ejemplo ¿qué más dice de laxmi de la inviota? así que es probable que nos conduzca como bien decías al trabajo de nuestra vida el cual proporcionará alegría y abundancia para nosotros y los demás o sea ya nos enfocan a saber que cuando cumplimos nuestra misión nuestro trabajo que tenemos que desarrollarlo viene bendición sártela a nosotros sino para los que están alrededor de nosotros bueno ese es el fin yo creo que de la vida humana en el que de hecho nos vivimos solo en un planeta o en un satélite nosotros estamos en comunidad y es como cuando trabajamos en nuestra filosofía que la sanación propia termina sanando al resto ¿cierto? la interconexión que todos estamos es que estamos todos unidos y en la medida que uno reconozca eso va a ser mucho más fácil que se puedan lograr los equilibrios y el bienestar y la armonía aunque suena y que la armonía no es absolutamente necesario una familia o una persona que esté en desarmonía la verdad es que nada le resulta y entonces se empieza a hablar de la mala suerte y la mala suerte tampoco existe entonces bueno sigue amigo mío ¿qué más que me espejo? ahí comienzan ahí la superstición y ahí vienen el almuerzo familiar la cartera en el suelo bueno es que ahí vienen algunas la cartera en el suelo fue para la segunda guerra mundial que las mujeres dejaban su cartera en el suelo y venían como había una escasez absoluta después de la guerra se la robaban de ahí vienen y no dejaron la cartera en el suelo porque se te va a ir la plata porque efectivamente se iban a la plata y se llevaban todos los carteros y ayer nos contaban un interante de la familia que se la había que ver al respecto fue gigante tenía que transportarlo pero de estudio de sus palabras y sencillamente se quebró entonces que había tenido casi un colapso en el cuero me gustó pero no pues se te hacía mala suerte no se te hacía mala suerte yo le decía no deje el dicho espejito manifiesto tu existencia gracias por existir pero ya te fuiste no hay que desmontarlo a la basura ni una mala suerte ni una mala suerte no lo puede ser bueno para cerrar un poco con el tema del ice meal los puntos principales en que el cual nos ayudaría sabemos que para tratar también la abundancia sabemos que también es una diosa la belleza también aumenta la belleza y la estética si queremos comenzar a hacer cambios para limpiar espacios de la casa porque también es una diosa hacia el hogar como madre manifestar alimentos y cosas para la casa y prolongar la felicidad o sea que mejor una maravilla una maravilla una diosa completa ahora hay un tema que nos está escuchando ah mira que lindo pero que es lo que hago yo cuando entiendo como hay alguna invocación hay alguna oración y la verdad es que es muy sencillo porque uno busca los mantras como son diosas el mundo busca el mantra de Aneta el mantra del Akshmi y y ahí tú lo pones y ya vas escuchando y que esa vibración inunde tu casa y tu cuerpo y todo porque cualquier que hay un tema celular que se va organizando con los mantras entonces como digo yo aquí hay mucha música y se pueden encontrar los mantras necesarios acá tenemos ¿te parece que hablemos de la diosa cosmentina? una diosa que no es tan conocida o sea no está tanto en el inconsciente colectivo o que se esté nombrando es que una diosa antigua y una diosa celta y el tema celta bueno es que es como para allá arriba los afones como que se manejan más allá pero y yo creo que tampoco no se flota o no se da a conocer tanto porque si ya comenzamos a hablar de los celta no es el idioma que en los budistas y de los budistas pasamos a la brujería y de la brujería pasamos a toda esta arte de hechicería y al final estamos como hicimos como un hombre atrás pero conventina para que lo conozcan a nuestros auditores es una diosa celta ella está encargada de cuidar a los delfines o sea bueno a los delfines y cetáceos pero antes de eso está encargada de los duendes y de las ninfas de Lapa es una diosa de la fortuna también ella adivina a quién está enfocada a qué prosperidad del hogar nuevamente entonces ella está es muy amorosa porque juega a los niños los sana guía a las madres cuando tienen conflictos con los niños y adivina qué más ella se preocupa de la pacha mamá de la gran madre porque ella es la diosa que debería proteger a los ecologistas y a los que vienen con este saneamiento ambiental es una diosa de las aguas ella se preocupa de la limpieza de las aguas del saneamiento de las aguas de los arroyos de los ríos fíjate esa conexión tan grande con la naturaleza que tienen los cetáceos los cetáceos siempre están conectados con el bosque que el agua que la esposa mayor ahora bien tenemos acá que ella al ser una diosa tan conectada con el agua y que indica el agua en nosotros las emociones también nosotros podemos trabajar con ella cuando a las emociones y por lo tanto también ella ayuda en la parte del desarrollo psíquico y se le pide a ella respuesta o ayuda o qué sé yo mediante los sueños entonces mira nosotros no teníamos ni idea que ella existía yo la conocí hace muy 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 poco bienvenida a mi vida bienvenida a mi vida y la encuentro un amor porque además ella protege a los cetáceos y delfiles te fijas tú entonces bueno si vamos a ponerle bien que hay que necesitar una sanación porque tú no sé está un poco complicado emocionalmente vamos a sentarse y decir bueno con mentira ven ayúdame hay que dar mis aguas y a poder seguir adelante también lo había mencionado cierto también ella tiene que ver con la ratita para el hogar claro esa conexión con el dinero porque en caso uno la ve es una diosa del agua una diosa que está relacionada con el medio ambiente con el planeta es una diosa que está un poco hacia afuera trabajando pero uno dice ¿en qué matrimonio estamos con el dinero? entonces como es una diosa que también está simbolizada en el tema de la montanza de la propiedad dos partes desde la tradición que se le daba en tirarle a ella monedas a una fuente de agua pidiéndole claro dicen que ese es el principio del mito del pozo del pozo de los deseos y ahí comienza su conexión con el tema de la riqueza de las monedas principalmente así ahí hay que hacer una fuentecita en el jardín y cada vez que pasemos vamos a tirar la monedita para pedir la prosperidad con las aguas hay que ahí tiene que trabajar si imagina claro bueno hay que decir con mentira y al tema del tema relax me pueden comenzar a buscar música celta y utilizar esa música celta es maravillosa para comenzar a trabajar con esta diosa si quieres comenzar a trabajar con esta diosa lo mismo como dice ahora para el tema de los mantras relax me o si no encuentro una música adecuada a ver ¿cómo no hablaría? sí adiós tradicionalmente pero fíjate que la música celta sí está muy de moda eso sí que está de moda ya damos 15, 20 años atrás que ya la música celta tú la escuches se instaló porque es preciosa entonces ahí es más fácil para los con música ambiental para relajar en varias partes sí pero puede comenzar a hacer desde ahí ese trabajo de conexión con ella me parece qué otra diosa te merece ver qué otra diosa te merece ver bueno aquí tenemos otra más que también es de origen del Reino Unido como el de 60 también ¿quién es Damara? Damara Damara significa esto delicada y también ella es una diosa para el hogar tiene que ver mucho con la energía de la paz ella fomenta la paz ella guía a los niños guía a las madres en fin y tiene que ver con el dinero para la casita para que a las mamás a los papás no les falte poder dar lo que corresponde en su hogar ella es súper desconocida yo no sé si tú había alguna vez escuchado de Damara Damara la había escuchado pero como una diosa también desde el respecto creador dentro de esta cultura de serta como una madre también como creadora pero desde ahí se le comentaba a veces estás dando yo les hice una comparación que hacían de esta diosa versus a la diosa griega por las características a la diosa cazadora a Diana a Diana desde ahí se conectaba un poco ciertas acciones de porque los griegos lo ven como a Diana dentro como esta diosa cazadora desde su aspecto proveedor de salir a cazar pero desde un aspecto también distinto proveer desde el hogar desde la administración desde la sabiduría desde fomentar y producir riqueza también es una forma de casa desde otro aspecto bueno de hecho así se proveía a los principios de los tiempos pero mira es interesante o sea si tú bueno vamos a seguir leyendo otras diosas pero acá es el mismo principio y es la misma forma diosas generosas que están proveyendo el hogar como primer paso tu realización personal el cuidado de los niños el cuidado de la madre tierra son de todas formas son entidades que solo te podrían generar a ti amor en el buen sentido o sea en ningún caso desde todo lo que hemos leído ninguna ¿no es cierto? nos podría asustar entre comillas por no pertenecer a nuestra religión o a nuestra cultura o nuestra visión de vida como podemos llevar no ninguna te asustar si no el contrato y dices oh mira que buena es ella ay mira ella cuida a la ballena mira que lindo y uno que cuida a los delfines o sea en ningún caso son entidades del imperio así es es amor 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 eso creo yo personalmente y me encanta esto además me gusta reconocerlas por ejemplo ¿quién nos dice algo que vamos a ver acá de la madre que es lo que un poco canaliza Dorin Virte frente a este contacto porque al final como nace este libro no se da el contacto que hace esta autora Dorin Virte con cada una de estas entidades y va viajando ¿con ella se encuentra en Stonefish o con mentira? con mentira con mentira ya en ciertos puntos energéticos muy importantes de cada portugués ella termina siendo un contacto y va como una perinación para comenzar a ver qué tan reales son estas entidades si existen o no existen y qué tan peligroso es todo aquello este movimiento que se está dando y desde este contacto que ella hace dice lo siguiente Dama de Arborella me da mucho gusto sanarte guiarte y ayudarte a sentir el calor del amor la pasión y la confianza profunda que no está alterada por el miedo o la preocupación me complace ayudar a sanar las cortadas los golpes y los sentimientos heridos de los niños siempre estoy dispuesta a asistir a las familias que tienen hijos pequeños guió con gusto a las madres cuando deben tomar decisiones en beneficio de su familia y si la mujer tiene que decidir si se divorcia o abandona al padre de sus hijos puede llamarme para que la asista o sea es una consejera uno diría casi una terapeuta que me está ayudando desde el mundo espiritual a pasar estas etapas difíciles que son relacionadas con las familias fáciles bueno nosotros vamos a colocar en la proyección de este video imágenes de estas diosas de estas reyes para que la podamos visualizar que esto nos lleva al principio de la etapa el poder darle una forma porque nosotros somos de forma tenemos que esta rima que nuestra tradición es la imagen claro y no hay que ajustarse con las imágenes por ejemplo el Espíritu Santo no es una baloma nosotros la simbolizamos con la baloma Jesucristo no es un cordero nosotros lo simbolizamos con el cordero por lo tanto estos son símbolos este es un símbolo es una representación del aspecto divino del aspecto divino se nos envíe a Dios ¿a qué diosa o diosa te gustaría pasar? a que usted quiera por ejemplo abundancia queremos hablar de abundancia 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 las arkitas de abundancia noon note nos